Muy preocupante, ciertamente, muy preocupados todos nosotros por esa situación, ese creciente número de contagios, incluso hasta la seriedad y gravedad de ellos. Quisiera hacer un llamado lo más vehemente posible a que nos cuidemos mucho más. No nos estamos cuidando lo suficiente, estamos dejándonos llevar por la emoción del momento y las emociones del momento que seguirán creciendo ahora con lo que decía de la familia y todo eso. Y con eso estamos comprometiendo nuestra salud. Pero comprometiendo nuestra salud es al mismo tiempo comprometer la vida y la salud de otros, la vida y la salud de otros, y también poner a correr a todo el sistema de salud del país y a todos los médicos y enfermeras y empleados sanitarios, etc., que tienen que correr y ya no saben qué hacer con tanto contagio. Y a nosotros se nos sigue diciendo que nos cuidemos, que nos cuidemos más. Y parece que no lo hacemos porque ya han salido advertencias terribles de parte de los grandes responsables de la salud diciendo que si la cosa sigue así y el número de contagios va subiendo como está subiendo hasta ahorita, pues lógicamente que no habrá sistema de salud ninguno que aguante para hacerle frente al asunto. Así de contundente fue el mensaje del Obispo de la Diosis y de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero ante el aumento de casos de COVID-19 que se registran en Pérez Celedón. Precisa que se necesita mucha responsabilidad. Es un llamado a que nos mantengamos, mantengamos estrictamente las medidas de salud. Y ya la sabemos, el distanciamiento social, por lo menos a las medidas que se nos pide. Y después el lavarse las manos, el usar la mascarilla, el evitar todo tipo de aglomeraciones de gente, etc. Como no sea alguna pequeña burbuja social, etc. Entonces, hermanos, sí, esto es grave porque para nosotros los cristianos es también un deber de conciencia. No quiero morirme yo, como decía un obispo, que me muera yo, pero no tengo derecho a matar a los demás. Entonces, tomemos eso muy en cuenta y el Señor nos ayude. Dentro de la diócesis afirma que las reuniones se están realizando de manera virtual. Pues no hemos podido tener reuniones de clero, ni siquiera tenemos reuniones presenciales del Consejo Presbyteral. Las hacemos virtuales, sí, pero muchas limitaciones en cuanto a la proyección pastoral con la gente. Hacemos lo que se pueda, servimos en lo que se pueda, pero tenemos que cuidarnos también. Y yo creo que sí, que nos hemos cuidado. Así como también hemos cuidado a la gente que viene a nuestras celebraciones. Gracias a Dios y hasta donde sepamos, nuestras celebraciones o nuestras celebraciones no han sido focos de contagio. Pero, en fin, con la ayuda de Dios ahí vamos adelante y nos ha ido, gracias a Dios, hasta ahora bastante bien. ¿Ha obedecido la comunidad, monseñor? En general, donde quiera que voy, porque he estado visitando las parroquias por cuestión de las confirmaciones, los párrocos me dan testimonio que la gente ha sido ejemplar en cuanto a exigir esas medidas y los otros a observarlas. En la diócesis afirma que continuarán aplicando las diferentes medidas solicitadas por las autoridades y piden a los vecinos también cumplirlas.